Velocio, Janelle, Skyway Si me acuerdo muy bien de aquella noche cuando te conocí Me hablamos de una forma que no acostumbraba a escuchar Y ahora me encuentro en el carril de memoria Acordándome de esa historia Cuando me decías que tú tenías propósito contigo Si tú tenías un plan para mi vida Y yo tan solo escuchaba tus palabras Que tú lo cumplirías en mí de cualquier manera Fueron las altas y las bajas que me ayudaron a moldear este carácter Y ahora no son palabras, lo puedo ver realizado con mis ojos Pues de goy das de goy, pero ahora tengo la visión No fue un cuento de cada tus promesas a mi vida Es por la fe que puedo ver Eres fiel y sé que no habías terminado conmigo En silencio trabajabas mi segundo capítulo Y tú sorprendes cada vez cuando pienso que ya terminó Tú apareces y abres un camino nuevo Por eso en ti confío Y ahora me encuentro en el carril de memoria Acordándome de esa historia Cuando me decías que no me dejarías jamás Porque tú tenías propósito conmigo Si tú tenías un plan para mi vida Y yo tan solo escuchaba tus palabras Que tú lo cumplirías en mí de cualquier manera Tú eres fiel aun cuando yo caigo Fiel cuando yo a ti te fallo Por eso es que solo quiero servirte a ti Tu amor inagotable me hace sentir Como si valgo más que las estrellas Tú me haces brillar cuando estoy en tu presencia Dado cuenta que sin ti nada soy Y no puedo explicar por qué me amas Tú me amas Y yo merecérmelo Tú eres perfecto Si me acuerdo muy bien De aquella noche cuando te conocí Me hablabas de una forma que no acostumbraba a escuchar Conoces tu propósito Y ahora me encuentro en el carril de memoria Acordándome de esa historia Cuando me decías que no me dejarías jamás Porque tú tenías propósito conmigo Si tú tenías un plan para mi vida Y yo tan solo escuchaba tus palabras Que tú lo cumplirías en mí De cualquier manera De cualquier manera ¡Viloso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!